No me digas, ¿lo hiciste por venganza? ¿O a lo mejor lo hiciste porque te antojaron lo suficiente y caíste en la trampa? ¿O la nueva y una de mis favoritas recientemente, lo hiciste para salvar la relación? El punto es que fuiste infiel. ¿Y sabes qué? Puede que estemos enfrente de uno de los verdugos más grandes de relaciones, noviazgos y la causa principal de divorcios. También ha inspirado canciones, poemas, guerras, de todo. Pero, si te quedas conmigo en este manual urbano, te voy a dar unos conceptos para que lidies con la infidelidad. Punto número uno. Vacío emocional. A veces cuando las relaciones pasan y pasan y pasan, tú te dejas de sentir bien querido, bien valorado. Esto es lo que tu ocasión es un vacío. Y este vacío es el que te hace buscarlo en otras personas. Cuando tú das, 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 das buenos detalles, das buenos besos, das buen sexo, lo que sea, y no recibes a cambio lo que tú consideras que podría ser una valoración por parte de tu pareja, empiezas a sentirse ese vacío emocional. La comunicación es muy importante. Tienes que involucrarte con la vida de tu pareja. Es muy importante que la hagas sentir amada, importante y que la incorpores en tus planes. Punto número dos. Buscar la novedad. Es naturaleza del ser humano que siempre estés buscando algo distinto. Es más, parte de nuestra naturaleza es nunca estar conformes con algo. Así es que, cuando estás en una relación, es como si estuvieras a dieta y no pudieras comer carnitas. Si algo se comparte entre las carnitas y la infidelidad, es que se te antojan. Entonces, velo de la siguiente manera. Es normal que tengas curiosidad y es normal que siempre quieras algo distinto. Pero, es muy importante también que valores tu relación. Te tienes que alejar de las tentaciones. Esto es algo muy importante. Porque la naturaleza humana siempre está latente. Y esperando a que llegue un impulso, un estímulo y te robe esa fuerza de voluntad que te mantiene en la relación. Si sabes que te encantan las carnitas y si sabes que estás a dieta, ¿por qué sigues visitando ese lugar en donde las carnitas son muy buenas? Punto número tres. Vacío sexual. En toda pareja, algo básico que tiene que estar bien cuidado, es el sexo. Pónganle novedad a su vida sexual. Hagan cosas distintas. Si estaban acostumbrados a que uno tomara la iniciativa, es hora de que el otro lo haga. Compartan roles. Cambien los roles. El ser humano, después de un tiempo, empieza a perder impacto con el mismo impulso o con el mismo estímulo. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que renovarlo. Y esto es sobre todo para los hombres. Tienes que seducirla. El juego de la seducción es algo muy importante. No está mal que tengas alma de actor porno, pero aquí lo importante es que aprendas a conocerla. Que poco a poco la vayas seduciendo. El 80% de lo que una mujer valora en la cama es el preludio. Digamos que el otro 20% es como la culminación maravillosa. Si llegas a lo que vas, nada más no vas a obtener grandes cosas. Si te das el tiempo para seducirla, ella se siente interesada y se siente importante para ti. Lo suficiente como para que le dediques tiempo al preludio. Y lo vas a agradecer. Porque una mujer bien preludeada es una mujer que te va a mostrar el cielo. Si ya te pusieron el cuerno, es importante que entiendas una cosa. No solo a los tontos nos ponen el cuerno. A veces naturaleza humana. Sobre todo en esta época, hay varias alternativas si es que no estás a gusto con tu pareja. Puedes tronar con ella o si quieres que tu vida sea más emocionante o diversa, hay otras opciones como el free. Entonces, si te pusieron el cuerno, no te sientas mal porque la decisión cayó en esa otra persona. Muy bien chicos, este fue el manual urbano de mi fidelidad. Si les gustó, suscríbanse, dennos like, déjenos un comentario. Recuerda, yo soy Pavel, soy tu psicólogo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!